Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Fuiste, mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Brian Cristian Música Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste, mi último amor Fuiste, mi gran amor Fuiste, mi último amor Fuiste, mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Abbagua Uh, buque Fuiste, mi gran amor Música Te juro de todos mis amores Te juro nunca me olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste el último amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Uy, 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 Gracias por ver el video.